Los vecinos deben inscribirse previamente en el municipio para participar de esta iniciativa que busca descongestionar los puntos limpios. Una inquietud constante de los vecinos era el hecho de que los puntos limpios colapsaban rápidamente, a lo que se sumaba el tener que desplazarse hacia ellos para reciclar cualquier tipo de material. Esta situación comenzará a quedar poco a poco en el pasado con la pronta implementación del servicio de reciclaje en casa que se hará en los domicilios de los vecinos de la zona urbana de la Comuna Parque. El alcalde Fernando Rodríguez se refirió sobre este nuevo servicio a la comunidad. Estamos buscando permanentemente la sustentabilidad y es por ello que hace ya ocho años atrás comenzamos con la instalación de puntos de reciclaje y con campañas permanentes de evangelización, de educación respecto a la importancia de este hábito. Por una parte cuidamos el medio ambiente y por otra parte también cuidamos el bolsillo ya que son productos que ya no se destinan hasta el relleno sanitario del paraíso. Los residuos reciclables serán retirados en un saco de 63 por 102 centímetros una vez a la semana. Saco que debe ser retirado de las oficinas de la dirección de medio ambiente, aseo y ornato de la municipalidad luego de formalizar la inscripción en el programa. Mónica González, directora de la DIMAO, señaló el objetivo de este nuevo servicio. No hemos dado cuenta que nuestros vecinos están muy comprometidos con el medio ambiente y este verano tuvimos un aumento significativo de los materiales a reciclar. Por esta razón a partir de septiembre dejamos invitados a los vecinos a que puedan reciclar en casa. Este es un servicio que va a prestar la municipalidad de Santo Domingo de manera gratuita con la finalidad de que los vecinos puedan reciclar desde sus casas. Va a pasar un camión retirando cierto producto que les voy a comentar a continuación. Papel, cartón, todo lo que sea PET, las latas y el Tetra Pak. Esos cuatro productos son los que vamos a reciclar en casa. En esta etapa se comenzará reciclando papel y cartón, plástico PET, latas y Tetra Pak. Residuos que deben ser entregados limpios y secos al momento de que pase el recolector. Pedro Bravo y Carolina Lavín, vecinos de Santo Domingo, se refirieron sobre este servicio de reciclaje. Espectacular porque resulta que a veces se junta bastante y si tú no vienes por aquí, ahí queda y uno después se tiene que hacer el tiempo para venir a votarlo. Entonces, ¿qué más cómodo que llegue a la casa la bolsa y después la pasar a buscar el camión? Lo encontré muy rápido, entregan las bolsas muy fácil, muy rápido, con un instructivo, así que por sectores, todo muy claro. ¿Reciclas normalmente? Sí, sí, todo lo que puedo. No soy perfecta en el tema, pero todo lo que puedo. La oficina de Dimao está ubicada en Arturo Phillips 325 y las inscripciones deben realizarse de forma presencial de lunes a viernes entre las 8, 15 y 14 horas. Dudas y consultas pueden ser realizadas al correo Fernando Rodríguez, alcalde de Santo Domingo, invitó a los vecinos a inscribirse en este nuevo servicio que comenzará en el mes de septiembre. Invitar a todos los vecinos a colaborar en materia de reciclaje, somos dos partes de la solución y es por ello que también estamos llegando con este beneficio para los vecinos, para que realmente la cantidad de producto a reciclar sea cada vez mayor, tal cual como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo.